Ok, a ver si nos acordamos Por ahí algo están solicitando, un corredito alineando cabrones Dice, vamos a enviárselo A ver si sale compadre, algo también Hace mucho no lo cantamos Pero vamos a ver si sale, vamos a recordar No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que no he terminado Y yo no tengo patrón Como en la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando nos van yo ya vengo Y Arturo me llamó Me dicen el botan blandas Y mi nombre revelado Por prensa y televisión Y si quieren ser amigos Mil manos las he tenido Para servirles yo Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Y hacer lo que ordeno yo Pero hay allá Que bonita es mi tierra Pero hay allá Que bonita es mi tierra Pero hay allá Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Que un hijo al gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algo patrón Están estrenando carros Hoy allá están casas nuevas Sin decir De dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupan en el frío Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizanes Donde inicié mi labor Con el chacaz Sergio Vega Juanito el de los pachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Vea en el rancho La palma Donde Lito sale el sol Pero allá allá Qué bonita es tu sierra Pero allá allá Qué linda es su riqueza Pero allá allá Qué orgulloso es tu bello Pero allá allá La palma Hombre del gran cerro viejo ¡Hasta la palma! ¡Gracias!